Te vamos a mostrar una casa, una mobile home en Tennessee por 15 mil dólares pero está diciendo el dueño que acepta también una oferta si le quieres hacer por esta mobile home estamos haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de traerte todos los días algún video yo sé que a veces estás suscrito y dices bueno y ya tengo que esperar un montón para que me muestren de mi estado así que estamos tratando de hacer un esfuerzo grande para mostrarte más rápido los diferentes estados así que bueno acá te vamos a traer una de Tennessee en 15 mil dólares o también aceptan una mejor oferta así que vamos con el video Bueno como siempre antes de mostrarte la mobile home te voy a estar respondiendo alguna de las preguntas que ustedes me dejan acá en el canal, yo tengo acá el ordenador acá y tal vez tú te puede servir la respuesta que me están dando y si tienes otra bueno me la escribes y yo la voy a estar tratando de responder lo antes posible Lenín Anciani me pregunta ¿Cómo se hace con el tema de los seguros de las mobile home? Lenín, los seguros de la mobile home son muy económicos y les paso, les aviso a todos ustedes cuando ustedes compran una mobile home ya sea como inversión porque la quieren poner en alquiler o porque la quieren revender, bueno si lo están empezando a revender mucho más adelante si la piensan en vender así rápido no es necesario pero si la están empezando especialmente para ustedes vivir o para ponerla en alquiler háganle un seguro de la mobile home la mobile home es algo mucho más delicado que una casa y tiene mucho más riesgos de que pueda sufrir algún problema o alguna rotura importante hay seguros especiales para las mobile home que por ejemplo se te cae una rama de un árbol en el techo se te partió una gran parte de la mobile home o lo que sea los seguros te cubren la reparación que ha sucedido en una situación así hay un huracán, hay una catástrofe natural en el que no sé, te hizo un desastre terrible la mobile home los seguros consideran que o la mobile home se te repara el arreglo o se te da el dinero que tú declaraste justo con la evaluación que tiene la mobile home y si te la tienen que arreglar también te dan un lugar para que tú vivas durante el tiempo que te van a estar arreglando la mobile home en definitiva gente, hay seguros para la mobile home Lenin y para todos los que ustedes quieran saber y es indispensable que si vas a comprar o que si estás viviendo en una mobile home compres el seguro para la mobile home María Munguia me estás pidiendo información mobile home para Chicago quiero decirte que muy prontito, muy prontito vamos a estar mostrando mobile home en Chicago José Solano me está pidiendo mobile home en Palm Bay muy pronto también por el área es muy difícil el área esa especialmente por los precios en que se están cotizando las mobile home pero también estamos mostrándote entre muy poquitos días salgo por esa área María Dorado pide en California subimos algunas en California pero así como se suben se van muy rápido también por el tema de los precios Grisel Rodríguez dejó un comentario muy importante Grisel saludos que dice que cuando ustedes vean una mobile home vean y consideren cuánto es el espacio del parking, del aparcamiento que van a tener excelente y muchísimas gracias por tu comentario gente cuando ustedes vean una mobile home consideren cuántos carros le van a permitir parcar porque si tienes la troca tuya una van del trabajo el carro de tu señora o de alguno de tus hijos y te dicen no, acá se puede poner un carro o dos carros y tú tienes tres y ya no vas a poder estacionar no solo que no lo vas a poder hacer sino que te pueden hacer multas y si no la respetas te van a decir que salgas directamente del lugar esas son algunas de las respuestas que estoy dando en los comentarios pero bueno, cualquiera que tú tengas déjamela que también te la voy a comentar bueno, vamos entonces a la mobile home en Tennessee de 15.000 dólares que también acepta ofertas y vamos a hacer los comentarios pertinentes a esta mobile home bueno, esta mobile home se encuentra en Morristown, Tennessee el precio como estamos diciendo es 15.000 pero acepto ofertas fíjense que hay que hacerle cambiarle el faldón que le dicen o la parte del siding de abajo y eso es algo que puede tener un costo el siding en general se ve bien yo les comento como yo estoy viendo y la opinión que tengo siempre les doy no quiere decir que sea exacto como les digo pero por otro lado el piso de la mobile home se ve que lo estuvieron trabajando hace poquito el piso se ve que está cambiado las paredes interiores se las ven relativamente bien antiguas pero en buenas condiciones la ventana hay que cambiarla ese tipo de ventanas recuerden no pueden tener ese tipo de ventanas en mobile home o sea legalmente podrían tenerlas pero van a pasar frío van a pasar calor van a gastar aire eso no tienen que cambiarlo lo que es los muebles de cocina si ustedes si nos acercamos un poquito más es algo que está bastante antiguo los colores y todo pero está en buenas condiciones así que si es para entrar a vivir podría estar salvándose por el momento ¿no? y acá hay otra toma del piso ¿ven? el piso bueno tienen que entrar contacten siempre al dueño recuerden nosotros nos encargamos de mostrarla lo que está publicado pero el dueño el contacto directo se lo dejamos en el primer comentario de este video o en la descripción de lo que dice el video ahí también pueden encontrar el link del enlace y ustedes tienen que organizar si les interesa para ir a visitarla caminar el piso ver si realmente está en buenas condiciones cambien esa ventana si la van a querer comprar también tienen que poner ventanas insuladas pero bueno y aquí es donde donde va obviamente el landry la secadora la lavadora tienen las conexiones no sé qué tal estarán porque si ustedes ven están pintadas la grifería está pintada y eso es cuando generalmente lo hacen así rápido hay que ver las condiciones en que están pero bueno ahí tienen los diferentes muebles y demás para dejar las cosas o sea aquí tiene otra toma del piso ven el bainol si ustedes lo ven tiene como arrugas eso hay que cambiarlo pero repito vean bien cómo está la madera pero en líneas generales por 15 mil dólares y encima que acepte una oferta está en buenas condiciones eso del baño en el fondo no es caro es súper reparable se cambia se pone un shower lindo o sea eso es lo de menos le digo Tennessee Morristone 15 mil dólares precio conversable ahí les quiero mostrar que se ve que tenía una máquina de aire acondicionado instalada y tiene otra porque dos dos máquinas no podría tener en teoría así que tienen que ver bien siempre les digo si el aire acondicionado no funciona cuídense mucho de comprar una movihunk sin un aire acondicionado que esté funcionando realmente no es una movihunk como te digo es una movihunk que vale 15 mil o mejor oferta hay que hacer refacciones es lo normal en una movihunk pero en esa área es muy buena Tennessee es un estado excelente con mucho crecimiento con mucho potencial que está teniendo justamente ahora así que yo hace un tiempito fui a ver la zona de Tennessee para comprar para invertir también y me ha costado bastante encontrar en Tennessee así que considero que es muy buena contacta al dueño al vendedor abajo en el primer comentario está el link o sino en la descripción del video y bueno espero que seas lo que estás buscando acordate siempre dejarme el lugar que estás necesitando que rápidamente apenas salen te la voy a estar mostrando para que tú puedas contactar a la persona y recuerda que los beneficios al estar suscrito al canal es que enseguida te van a salir las notificaciones para que seas uno de los primeros en poder contactar al vendedor nos vemos en un próximo video chao chau